Quiero que se que tú te cuentas que estás contigo Pero no me percibas, que yo no te percibo Vamos a pasarla bien, pero sin compromiso Y si me voy como otra noiga, mira yo vi lo que he visto Si te toco, tú me tocas, si te provoco, tú me tocas Pero en silencio te digo que se que te está muerto la boca Bájate de esa nube y por lo que en la tierra Como mismo la vida se abre, así mismo la vida se cierra Estás viviendo en un mundo de fantasía Siempre a mi vida y voy a serte sincero No puedo tratarte con incondesía Bájate de esa nube y por lo que en la tierra Como mismo la vida se abre, así mismo la vida se cierra Bájate de esa nube y de nada realidad Y tú morarás como un saludo Y si se abre, y si se cierra Primero me tiras besito y luego me hacen la guerra Y si se abre, y si se abre Y si se abre, y si se cierra Hacer las cosas de manera Pero nunca lo puedo decir Esto es cuando yo quiera Hacer un par de miel Para que los reyes se traigan frente Me ha visto un perú de chisme Que a mí no me gusta el rey Y me ha visto un perú de chisme Y me cobriste la mano entera Ahora yo soy el pino Y tú eres la rey bantera Te pido, y te cobriste la mano entera Ahora yo soy el pino Y tú eres la rey bantera Mamá, quise que te llego, cayendo la carretera Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Ahora yo soy el bebé, y tú eres la repartida Con cualquiera Ahora yo soy el niño Y duelen a mi bandera Ahora yo soy el niño Y duelen a mi bandera Ahora yo soy el niño Y duelen a mi bandera Ahora yo soy el niño Y duelen a mi bandera Y duelen a mi bandera Ahora yo soy el niño